¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, estamos pasando acá unos días en Uruguay y estamos yendo al parador Taje, acá en la localidad de Canelones, en Cerrillos Bueno, vamos a tirar la caña un rato, siempre hay un buen momento para pescar a ver si tenemos suerte, acá estamos llegando Bueno, ya entramos acá al parador, 100 pesos Uruguayo la entrada La verdad es que es un día tranquilo, no hay nadie Bueno, ojalá tengamos suerte con la pesca Bueno, ya estamos llegando a la zona de pesca Tenemos una linda almacén, una despensa Ahí está, ahí ya hay cuatro personas, tres, cuatro personas pescando Bueno, vamos a ver si tenemos suerte ¡Gracias! 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 ¡Nos estamos despidiendo del parador Tajes! Pescamos algo y bueno acá... Tu nombre? Mariano. Mariano nos va a explicar un poquito cuanto saca la entrada, Mariano como es? La parcela con Luz te vale 200 pesos por noche. Sí en luz, 150 pesos por noche y después el ingreso de 100 pesos por persona el día que vas a entrar eso se paga solamente el primer día, el ingreso ahí tenés el camping con los baños, público, tenemos seguridad por ahora, después de temporada arranca la seguridad efectiva todo el día ahora tenemos a partir de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y los fines de semana si están todo el día y decime, hay electricidad, todo para la gente hay parcelas con luces que son las columnas donde te conectas, tenés que traerte una larga hay algunos parrilleros para agarrar algunos parrilleros, contamos una pequeña reserva con animales autóctonos si, lo vi, muy lindo la verdad está muy lindo el lugar para venir con los chicos, tenés plazas, jardines para pescar, en verano tenemos playitas y servicios guardadíos y puede venir la gente con gomón, con kayak todo, lo que se cobra son las embarcaciones embarcaciones chicas, van 2.50 4.50 grandes y más grandes, 6.50 perfecto, y tiene que traer plata uruguaya que no le pase como a mí, que no pude pagar porque tenía plata argentina bueno, te pido, o sea, muchas gracias nos estamos viendo bueno gente, te recomiendo que venga a Uruguay a galelones, una excelente atención y bueno, nos estamos viendo abrazo bueno, así nos vamos la pasamos, la pasé lindo hermoso lugar hermoso lugar para venir en familia, todo no tenía plata uruguaya no aceptaban argentinos así que, para que saludamos o sea, maestro no tuvieron ningún inconveniente me dejaron pasar pude pasar toda la mañana así que bueno, vamos a ver si puedo volver mañana mucho pique de boba bagre amarillo se me jampó una carpa grande me cortó la línea bueno quería que lo conozcan un poco parador, taje canelones Uruguay chau gente acá en Uruguay lo que se pesca se come arriba Uruguay va chau gente chau 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 chau